Hola, soy Antonio José Chegabusto, Ingeniero de Software de C++ y un enamorado de este lenguaje de programación. Tengo más de cinco años de experiencia profesional y más de diez personalmente y quería enseñaros un poquito cuánto dura una variable memoria, en qué parte de la memoria se encuentra y cómo funciona. Vámonos al código, estamos utilizando Visual Studio que habéis podido ver en otros vídeos del canal. ¿Y cuánto dura una variable? Si yo pongo aquí intA igual a cinco, que sería una variable entera de nombre A, esta variable duraría hasta que se acaba el bloque en el que se encuentra, es decir, hasta aquí. Si cojo y hago otro bloque, por ejemplo este, y hago intB igual a tres, a cuatro, esta variable B solo dura hasta que termine este bloque. Si aquí yo quisiera imprimir por pantalla B, esto me va a decir el compilador que creo que estoy haciendo. Es más, ya el IDE me está diciendo que B está sin identificar y si compilo me dice oye, que B no está declarado, por favor, ponla en otro sitio. Si yo la pongo aquí, si yo la pongo dentro de este bucle, ya puedo compilar y perfectamente me saldrá cuatro. ¿Por qué dura esto? Porque al final C++ tiene un tiempo de vida en el que las variables se guardan en el stack, que es la pila, y se eliminan cuando el stack de la función se vacía. Esto va creando variable en el stack y la va sacando conforme se van creando. Si tenemos aquí una función void, f, esta función f pertenece a dentro de este archivo de código fuente. Tendríamos que sacar la externa para que se pueda acceder a otros. Y el tiempo de vida de esta variable a, que también la vamos a llamar a, que vale tres, está dentro de esta función. Cuando se elimina de esta función no puedes acceder a ella. Lo mismo pasa con diferentes partes de C++, como los namespace, que meten otro scope diferente, que si tenemos aquí trial, y tenemos una variable int a, está dentro del scope de trial. Hay que tener en cuenta todas estas cosas para que las podamos utilizar en un momento u otro, y saber hasta cuánto dura la variable y cuándo podemos utilizarla, y poder detectar estos errores para no perder demasiado tiempo depurando. Espero que os haya gustado esta breve introducción al scope. Si os gusta y queréis ampliar conocimientos en C++, podéis darle al link que tenéis aquí, y espero veros pronto.